de dominar el partido a opinar sobre el arbitraje esto dijo Rafael Tudamel sobre el partido de Porteo Cali América Santos Borré es jugador del Porteo Cali explotó contra el arbitraje del partido hola, sean bienvenidos a estas de Porteo Cali News bueno gente, empezamos con noticias así Rafael Tudamel te controlamos el partido a su opinión sobre el arbitraje Deportivo Cali y América igualaron 1-1 en un partido envuelto de polémicas arbitrajes que derivaron en determinaciones del juez ayudadas por el VAR la ayuda tecnológica y Carlos Betancourt juez central, los protagonistas del clásico y que cuando 194 por la liga trató jugadas determinadas que cambiaron el rumbo del partido sobre eso y el rendimiento de su carrero Rafael Tudamel en rueda de prensa posterior al juego nos vamos con un punto en condición de visitante en el clásico dentro de nuestro presupuesto estaba a ganar pero bueno, así son los clásicos disputados e intensos el equipo está tranquilo, enfocado y vamos a Medellín con toda la ambición de alcanzar el paso a la final inicio sobre la salida de Carlos Robles el de te digo que venía teniendo una pequeña contractura por eso lo guardamos y lo cuidamos lo sacamos porque se contracturó en la otra pero le decimos si lo por Fran Tudamel no pasó por alto el arbitraje ser juez y parte no es sencillo por todo el mundo ha visto y han visto la repetición y cómo se ha jugado mucho durante todo el partido y lo dejó a criterio de todos los espectadores y finalizó su intervención diciendo que prácticamente controlamos el partido en el primer tiempo y en el segundo superamos prácticamente un partido bien jugado sobre la mesa rueda de prensa completa el arbitraje tras el Cali 1-1 ante América de Cali Valido por la fecha 14 de la Liga de Play pues bueno gente Rafael Tudamel habló sobre la verdad que dijo que esas son jugadas que pues sí, se pueden revisar por el VAR pero es que para que terminen a favor o en contra eso ya está en la determinación del juez pues es el que decide pues no entró más a detalles y pues dijo controlamos todo el partido pero en América fue más efectivo es el primero llegaron nosotros llegamos al empate medio dejar el precio pida penalti y pues él decía en nuestros parales no sabe empatar pero un clásico es un clásico así que eso puede suceder entonces Rafael Tudamel técnico del Cali dijo ahora ya pasamos esta página del clásico ahora hay que enfocarnos entre semana para ir a Medellín a enfrentar a Nacional por la vuelta de la semifinal de la Copa de Play y así clasificar a la final de la Copa de Play entonces pues a mejorar el Deportivo Cali para poder sumar los tres puntos que se necesitan en las próximas seis finales que se juegan de la liga increíble Santos Borré reclamó por el arbitraje tras empatar entre América de Cali y Deportivo Cali jugadores recordó por su pasado en el cuadro verde y blanco el clásico ya que buscaron la fecha 14-10 de Play que de un empate uno a uno trajo consigo varias polémicas pasadas por el arbitraje y la influencia del par en donde se presume el perjudicado del Deportivo Cali pues una de las jugadas más discutidas fue el gol invalidado Teófilo Gutiérrez en la jugada mencionada en presento en el minuto producto de la notación de Teófilo Gutiérrez se revisó la jugada con asistencia tendón que se decide invalidar la notación por falta en ataque de Ángelo Rodríguez aquí vamos a ver esto es lo único que pueden señalar creería yo y la señalaron si si Javi yo estoy de acuerdo y para mí hace parte de la dinámica del juego pero a la luz del reglamento es falta y ahí no hay nada que hacer ahí está no sé estamos hilando muy delgado a veces así una de las personalidades alegrinas al juego pero muy cercanas al deporte o caliente y en su presente con una reclamación fue el delantero Rafael Santos Borré que hace unos días estaba concentrado con la selección en Colombia y recordó por su debut y hoy logró un título con el perro blanco en el año 2015 a través de su cuenta de Twitter el futbolista manifestó su inconformidad entonces aquí dicen en Twitter Rafael Santos Borré es increíble que se revisen ese tipo de jugadas en Colombia así una vez más surgen polémicas relacionadas a la forma en que se está utilizando la existencia tonelica en el fútbol colombiano recordando que justamente Portugal ha alegado dada una mala actualización en el juego de la ida de semifinal de la Copa del Pleno que justamente se definirá a mitad de semana en la selección en la top bueno gente eso fueron los reclamos de Rafael Santos Borré es jugador del Deportivo y que un buen paso por el Deportivo porque fue uno de los jugadores que lo campeó en el año 2015 y también dijo ¿cómo es posible que no me servís en ese tipo de jugadas aquí en pues donde jugó eso casi ni se revisa y pues todo el mundo se siento que por el reglamento eso es falta lo único que voy es que falta en ataque así que pues es inválida y que se puede hacer nada ya están a criterio del juez de línea y del VAR si lo anulan o no y determinó no anularlo en la misma jugada le sacó tarjeta amarilla a Ángela Rodríguez por reclamación pues pues ya queda criterio de cada quien es decir que si es bueno o no como lo del VAR para mí el VAR pues sí tiene sus fachos a veces ayudan a uno pero con otros pero la autorización fue una buena implementación y Santos Borré no lo dejó pasar por alto y se quejó en su cuenta de Twitter así que gente con esto llegamos al final de la noticia del día de hoy no olvides de como siempre darle like comentar, suscribirse, seguirme en tome y eso es como siempre yo te lo dejo acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video no olvides de como siempre la campanita para que yo te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos en una próxima ocasión adiós no olvides de suscribirte o no olvides de suscribirte